Música Música Que susto me iba Ese camionero que está pagasando Tropa a lo loco, ¿no? ¿Viste lo que? No, tropa militar no, animal Tropa militar no, tropa Tropa ganado ¿Para dónde irán todas esas vaquitas? Música Tenés razón, ahora sí la embocaste Claro, si estamos en la Semana de la Rural del Prado Está lleno para el Prado, muchachos Y para el Prado tenemos que ir nosotros, que hay actividades varias Varias, entre ellas grandes Comilonas y festejamiento Y baile y... Y panga y ponga y saque Esta es la 111 ¿Cómo decís que se dice? Centésimo décimo primera Ah, tenés razón Sí, señores Arranca Súbete a mi moto En la centésimo... En la Expo Prado Súbete a mi moto Ella aguantará Es el pecho de dos De los dos Música Aquí estamos En la puerta del predio de la Expo Prado Listos para comenzar un nuevo Súbete a mi moto Y hablando de comenzar Aquí Todo comienza con el recibimiento de los animales Porque si no hay bichitos No hay Expo Prado Así que va para ahí Que ya los están recibiendo Comienza Un Súbete a mi moto especial De la Expo Prado Se van abriendo como libritos Igual la más simpaticona me parece que es ella ¿Todo bien? Dame la mano Están limpios Dame la mano ¿Qué habrás tocado con eso? Igual yo te la voy a dar porque... Bien, bien Viene él Porque merece Viene vaca En el barrio es viene auto Acá es viene vaca Pajarito Lo reciben los veterinarios Como vos ¿Cuál es la revisación que se hace? Nos hablamos de los papeles que traigan toda la sanidad Cuando se dice se lo revisa ¿De qué estamos hablando? Vas a ver ahora como los revisan todos Se les mira boca Se les mira patas Se les mira los reproductores Se les mira los testículos Que esté todo bien En el aspecto general Mañana acá en la rural del Prado Se hace una exposición de seres humanos Con él Y te caigo yo O sea, viene con el collarcito Así Vos me ves ¿Y qué decís? O sea, este entra No entra Este está enfermo Y lo que pasa En este caso es como que vos fueras al médico Con los análisis ya hechos Ah, iba Voy al de medicina general Y le digo Mira, todo lo que me mandaste está acá Por eso no te empiezas a revisar todo O sea, es un tema meramente burocrático el tuyo Es como Mirando papeles, mirando papeles Y listo Que pasa, que pasa, que pasa No, no Pero acá hay que palpar o algo Siempre se palpa Acá se palpa Acá se palpa Ah, o sea Esa es la frase Si esto fuera una nota de diario El título sería Acá se palpa Acá se palpa Te están revisando para ver si te dejan entrar Tranquilo, no pasa nada Por lo general pasa todo el mundo Mimosa se llama Mimosa se llama Y con ese tamaño Donde se ponga Donde se ponga un poco Mimosa Tenemos que seguir corriendo todo ¿Qué tal? Estaba Antes del ministerio también Sí señor Ustedes vendrían a ser como los patovicas del boliche Digamos El que no nos gusta No entra Y punto Y si ustedes dicen que no entra No entra No es que venga el dueño del boliche a decir Güey, déjenlo pasar Porque no Ah, ja, 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 ja Ah, ja, ja, ja Mirá como era Si viene el dueño del boliche y dice Déjenlo pasar Pasa Y bueno, según Sin comentarios Suponemos que la señora A quien vemos sacar fotos y demás Sí Es la propietaria de todos estos animalitos que van entrando en este momento Sí, exactamente ¿Y cómo estás viendo el ingreso? ¿Bien? Yo lo veo bárbaro Estás entusiasmada ¿Qué es que para un cabañero esto es como, digamos, dejar a los guris en la guardería? No, no, no Creo que más importante todavía Perdón El señor vino corriendo de varias cuadras Rafa, 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 Rafa Tengo algo que es increíble Me dijo ¿Qué tenés? Un humano que ladra como un perro de verdad Por la carita No pará, yo te puedo hacer Escuchalo Escuchalo ¿El perro de salto? Sí De salto No es un perro cualquiera ¿Qué perro sería? Estilo un boxer Es tipo boxer Un perro, bueno Volenteado, ¿no? ¿Podemos mandar un saludo para la gente de salto o no? Pero como perro Vení, perdóname, perdóname ¿Vos ya hiciste el ingreso como can? Ya me recibió la veterinaria ¿Ya te hicieron el recibimiento? Ahí va Nos vemos maestro Gracias Ah, no, no Le podés hacer frente Es enorme Y esta es la otra puerta de ingreso De la que nos hablaban Aquí están recibiendo ovinos ¿Cómo están las botijas? ¿Bien? ¿Cómo vienen? Me he cansado el viaje ¿De dónde vienen? Venimos de la zona de salto Toquarembú Metimos un par de horitas de viaje No, no La manzadera que deben de tener estos bichos Bueno, y vos ni te cuento Ahora vienen cansadita Bueno, pero ahora van a descansar, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí Las van a limpiar todo Le van a hacer todo lo que tienen que hacer Sí, sí Sí, sí Pronto para la jura ¿Cuándo es la jura de esto? El martes Bueno, maestro, vamos arriba Bueno, muchas gracias Felicitaciones Y bueno, nada Si necesitaba un silvapeno o algo Ahí en la administración Tiene ¿Cómo le va, Fuegis? Bien, ¿y sí? ¿Qué pasó? Bueno, tranquilo ¿Qué es esto que están entrando? Disculpa Los ovinos Acá Ah, no, ese es un desembarcadero Ah, un desembarcadero De ovinos Móvil, sí, sí, por tanto Móvil, perfecto Me decía que las ovejitas vienen entrando bien Se viene desarrollando todo Por suerte No hay aglomeramiento No, 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 realmente Este año ha sido un lujo Fluye, no hay problema Sí, totalmente ¿Cómo venían las que vienen de allá de salto? Venían cansadas Impecables, sí Algunas se habían sentado No, diga ¿Se sentó la oveja? Sí, sí ¿Y cuando se sienta la oveja? Sí, se ven los cuerderitos No le pida más nada, ¿no? No, no Revisarle Porque es carnero este Y viene con todo lo que tiene que tener un carnero, ¿no? Exactamente Dígame, y si esto Yo le preguntaba a los muchachos allá arriba Si esto se tuviera que hacer con seres humanos, digamos Yo tendría que venir, tirarme, darme vuelta acá Que me revisaran la piel El temita de los... De repente si te tirás Se hace algún ensayo, alguna práctica Ah, no, no doy garantía ¿De qué pueda llegar a suceder? No, no, sin garantía Yo tampoco Por eso Sin garantía no me arriesgo ni loco Y una vez ingresados los animales Revisados por los veterinarios Llegan aquí A Los Galpones Donde también hay mucha gente que se encarga de que esos bichitos Estén de punta en blanco Chiche bombón Pipí cucú, te diría Y vamos a charlar con ellos Vení Charloteando un poco, ¿no? Matando el tiempo acá Cuidando los animales No queda otra Y no queda otra Se habla de la vida ajena, de la propia De todo Mujeres, política, deporte No, mujeres no Mujeres no No, no Mujeres no porque yo sé que este programa sale en casa también Y me va a evitar un problema Porque el hombre dijo que no tampoco Sí, no, no Mujeres nada No, de nada Acá se habla de trabajo Sí, de todo Más de nada Política, deporte, trabajo, economía Me imagino, ¿no? ¿De mujeres? Cero No, de mujer no De trabajo ¿Cómo anda, patrón? Disculpe ¿Qué tal? ¿Todo bien? Empezando el Prava, así, ¿no? Sí, seguro Con todo por delante Ah, sí La expectativa Ah, sí, seguro Son los primeros que hay Tengo miedo de darme vuelta porque siento voces de niños Sí ¡Papa! 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 ¿De la ciudad de Maldonado vinieron? Sí Ah, tremendo viaje todo el día, me imagino, ¿no? ¿A qué hora se levantaron? A las 7 ¿A las 7? ¿A las 6? ¿Pero qué? ¿Vos fuiste a la peluquería? ¿Vos antes venías? ¿A las 7? Y les voy a contar una cosa que ustedes seguramente aún no se han dado cuenta, no saben Ahora van a volver a Maldonado, dentro de un rato se van a pasar la tarde, van a comer acá todo, ¿no maestra? Vamos a comer, sí, vamos a comer, ¿no? Bueno, no vamos a comer Vayan manoteando algo que vean por ahí No se olviden que se viene la reacción Es un hecho la reacción Mi día en el Prado, así que vayan prestando atención y recuerden todo ¿Con qué nos despedimos? Un abrazo Con un abrazo Un abrazo general ¿Hay algún corte que se está usando últimamente, digamos? ¿Es como los hombres los vacunas? No, porque viste que ahora se usa el rapadito acá a los costados y paradito acá arriba Antes se usaban, yo no sé si vos llegaste, llegaste, sí La época que era todo cortito, cortito, cortito y se dejaban las danas acá a la Caribe No, no Viste que hay como a lo Cristiano Ronaldo con la crestita No, no, no Las vacas son como las mujeres, digamos, en eso que solo cortame las puntitas, que esto, que lo otro, que no sé qué No, vos es que se portan mucho mejor Se portan mucho Siendo de género femenino se portan mejor Se porta mejor Vos estás en condiciones, si yo te pidiera ahora, hacerme un corte, digamos Cortame un poco ¿Te animás a...? Sí Yo le cortaba a mis hijos Ah, ¿y quedaban bien? Ah, pregúntale a ellos Tanto recorrer que para acá, que para allá, que para el otro lado Y me agarró una fiaca, me agarró el mediodía y tengo un hambre que... Y estamos acá en la sala de conferencias de la Asociación Rural del Uruguay Porque todos los mediodías hay conferencia Hoy se presenta la fiesta del Cordero Pesado Y espero que no solo haya conferencia, que también haya un cordelito Diviano nomás pa' mí, eh Dale, vamos Va a ser dura la competencia Pero bueno, vamos a ver que pase Copita Sae, no veo bandeja Estimado ¿Cómo le va? ¿Anda bien usted? Señor alcalde, ¿todo bien? Bienvenido a apoyar esta fiesta ¿Cómo nos vamos a faltar nosotros la presentación del Cordero Pesado? Y dígame, esto va a ser solo conferencia ¿Conferencia? ¿Alguna cosita va a haber para picar y eso? Porque como es el lanzamiento de la fiesta del Cordero Pesado Sería una injusticia que no hubiera un cordelito ahí picadito, chiquito Va a haber un pequeño brinde, ¿verdad? También te esperamos Brindis Las dos cosas, las dos cosas Me deja mucho más tranquilo Alcalde, usted nunca falla, eh Vamos a ubicarnos por acá ¿Qué tal, cómo le va? Encantado ¿Vinieron a la conferencia o como yo, vinieron a comer un poco? Sí, de todo, lo que pinte Como vos aprendís, viste esa técnica de tomar agua, de arriba, de comer ¿Ves cómo vamos haciendo escuela de a poco? Me enorgullece lo que me está diciendo Estamos haciendo escuela, la gente... Hay que revolverse Yo acá vine a comer, ¿ustedes? Igual También Bien, bien Bebo una mesa con copas No veo platos, no veo bandejas, no veo... En realidad vamos, o sea, vamos... No le vamos a dar vuelta al asunto y... ¿Hay para comer o no? ¿Cómo no va a haber? Ah, ¿va a haber? Algo va a haber Empanadita de carne de cordero Pesado Empanadita de carne de cordero Mmm... Pan de pita con... Relleno con cordero pesado Corderito pesado Bueno, podía ser de otra manera En la fiesta de lanzamiento de cordero pesado, hay cordero Hay cordero En empanada y en pan de pita Y en pan de pita Esa presentación de pan de pita es nueva, ¿no? Para el cordero A mí me sirve igual No te aguanto más, no te aguanto más la conferencia de prensa, se fue pa' largo ¡Eguren! ¡Eguren! Te dije, era acá muchachos Acá estaba la verdad Tan fresquita aparte No, porque no sabe No, porque... Y después te voy a armar otro lo que hice Mirá esto ¿Cómo está eso? Impecable Cordero bien picado Sí señor Cebollita Panceta ahumada Y morro Oh, lo que tiene que tener ¿No es? Exacto Lo que tiene que tener ¿Para qué vamos a andar inventando cosas? Inventando cosas Maestro, me voy a comer esas empanaditas Dale Y después te paso acá una Un par de pita Un par de pita Y un pastelito Porque así Guárdeme un pastelito Un pastelito dulce No, yo te lo paso El tema es que está saliendo el sol por lo que veo Y... Y para hacerla dije, estemos a estar bravos Me voy a tener que ir al botánico ahí Para eso me da una siesta Continuamos recorriendo el Prado y como verán hay una muy pero muy buena cantidad de gente El día colabora ¿Y aquí el humo? ¿Está pintando incendio o no? Tiene olor y color a comida, vení Y el humo que veíamos es ni más ni menos que el guiso récord Guinness de emigrante Que ya tiene el récord el año anterior en este mismo lugar Está intentando abatirlo ¿Lo logrará? Kilos A Vamos a pesar la olla No, ya estamos Vamos a pesar la olla ¿Cuál es la cifra que hay que superar? 2.365 kilos Prueba superada Felicitaciones a todos los colaboradores, voluntarios Que están ayudando para concretar este evento tan importante para todo el mundo Un nuevo récord Guinness de emigrante aquí en la Rural de Prado Cambiamos de escenario, cambió el clima también Y estamos en el ruedo principal de la Expo Prado, acá, Jura Sí señores, acá es donde el cabañero se juega el trabajo de todo el año El cabañero y el que le garpa, el cabañero Vamos a ver que están jugando, vení ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Es suyo el animal? En sociedad En sociedad Una parte, digamos ¿Cuál parte? ¿La más rica o la más fea? La adentro ¿Qué tal maestro? ¿Cómo le va? Siempre lo admiro ¿Siempre me...? Sí, lo admiro, sí ¿Me almira? ¿Siempre me almira? Sí, siempre lo vemos Siempre lo vemos Fuerte religión ¿Sí? En los pagos de Caraguatá Siempre lo vemos ya Estamos lejos, pero lo vemos Esperé que tiene un poquito sucio acá Ah, sí Estaba comiéndose un poquito Estaba comiéndose un poquito La trajimos llena ¿La trae... ¿La trajo llena para...? Sí, para ver si hacemos algo ahí Si no, es bravo Porque tiene que movilizar el intestino, ¿no? Ah, sí ¿Ah, sí? Claro, claro ¿Antes de entrar o en el momento? No No le digas que también juran esa parte No, no, esa parte no, pero... Esa parte no, ah, claro Sí, pero igual hay que tenerla bien Igual hay que tenerla bien Angus Angus Estas son un... ¿De leche? No De carne No, de carne Yo todavía no aprendí nada de esto Bueno, pero está aprendiendo Sí, de a poco, de a poco, de a poco la vamos llevando Bueno, muchas gracias, maestro Mucho éxito, mucha suerte Nos vemos, cualquier momento Nos vemos, amiga Vamos arriba No patean las vacas, ¿no? Bueno, nos patean hasta que te sacudió ¿Qué tal, cómo le va? Hola Encantado Averdín Angus Sí Y estas son Angus Red Angus Red Angus Sí Y usted es especialista en Averdín Que son verdes, no, no, no Green, no Averdín Son negras Son negras Negras y blancas Estas son las... Son las fajadas Averdín Angus son las fajadas Negra y blanca De Wanderson Ah, o de... De Anubio, depende También... ¿O de Miramar? No, no lo he visto nunca en Miramar Está perdido Son hermanas Son hermanas Viste que la hermana está en rubia Otra está en morocha y está así Sí, ahí habría que ver... No... Igual... Ahí habría que ver que... A veces sí, a veces no ¿Se va para adentro o para afuera? Para adentro Ah, para... Seguido salgo Bueno, vamos arriba Suerte en pila Arriba negrita, eh Mirá cómo va la morocha Con el culito parado Discúlpeme... ¿Me puedo molestar un segundito? ¿Qué tal cómo le va? No quería interrumpir el tema de la... Porque me parece que acá está la gente que sabe, ¿no? ¿Qué son todos estos números? Y bueno, son datos que tienen los animales ¿Ustedes trajeron animales? ¿Están jurando? ¿Son jueces? No, no, somos espectadores Ah, son espectadores nomás Como si fue al estadio Y este... ¿Y por qué tenés esto? ¿Qué andás sacando apuntes? ¿Qué va a comprar? No, no, vamos sacando apuntes ¿Vas por cagar a alguien? Ah, eso... Eso es parte... Eso es parte del futuro ¿Vas por garcar a alguno, eh? ¿Vas por garcar a alguno, no? Lo más probable es que sí Lo más probable es que sí Sí, sí, sí Sin duda, bien ¿Qué trajo el hombre? ¿El hombre? Trajimos brangus ¿Cómo? ¿Son vacas? Son ovejas, son caballos, son cruzas Porque ahora... No, nunca sé ¡Upa! ¿Quiere pasar? Que sea gusto, que sea gusto Ah, bueno No, sí Uno se confía y después... Pues ya tarde Perdón ¿Qué es lo que cruzan? Eh... Angus Es una vaca Es una vaca Con Segu Que también es otra vaca La verdad Así que andaban cruzando vaca con otra cosa Y que ya se fueron al carajo Sí, Segu Se fueron al carajo ¿Son los brangus para carne o para leche? Son para carne Es una raza carnesera Así es Viene bien, digamos Viste, cuando lo veo, veo el... Disculpame, ¿no? Yo no te quiero desmerecer la raza ni nada Pero cuando veo el jorobado así No me da Yo veo uno de estos Y digo, foa, me imagino Viste, la milanesa ahí al toque Bien... Pero veo el jorobado y no me da No, no Me da carne una No son jorobados, no son jorobados Eso es cuando te vas al Cebu puro Y esto tiene una poca fracción de Cebu Muy poco Son como una... Son muy parecidos al angus Como el hijo del narigón Capaz que... Capaz que... Capaz que no Es correcto Que me quedo clarísimo, gracias maestro Bueno, dejamos el público y venimos hacia el lugar donde ingresan los animales ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Uy, yo te diría... Cuidado... ¡Camión! Te diría ¿Qué tal? Adelante ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Ah, se ve que hay que... Pero si no de los detrás de la vete no es que entra nadie Si no tiene la boleta... Si no tiene la boleta... No tiene la boleta no puede entrar Lo que pasa es que no hiciste el... Viste el señor... Si, dejalo entrar, dejalo entrar Si no tiene certificación no puede entrar No, tomá, tomá Ya está, ya tiene una ¿Vos? No, no... ¿Querés a mi papá? No, no... Zambrano me dejó entrar Bajó el martillo y dijo... Que pase el raf El rematador más importante del Uruguay O uno de los rematadores más importantes del Uruguay ¿Estás muy nervioso? Sí, sí, yo qué sé... Más o menos ¿Él o vos? Ambos Ambos dos ¿Cuánto está pesando esta fiedra? 1.010 ¿1.010? ¿Ves? Tené cuidado que no me pise Te lastimaste un poco ahí Sí, un poco No me vaya a manchar el toro porque se arma un lío No, no, no... Ahí se arma un lío, ¿no? Aparte los toros con olor de la sangre se ponen malos así que tenga cuidado Tenés razón Ah, salí enfrente Y si te pones perfume ahí en esa manito Capaz ¿Qué se petizó? Tenés cuidado para donde te lleva ese animal ¿Te sacó a pasear el toro? Sí Vos, no seas suicida ¿Eh? Ojo el chilo, ¿cómo le va un chilo así al toro de donde se enoje? ¿Tenemos que salir todos corriendo? No, malcito, eh ¿Eh? ¿Malsito? Es malcito ¿Es cocarda o es cucarda? Cocarda Cocarda ¿Vos qué decís? Que es cocarda O sea que no hay discusión, es cocarda Cucarda quiere decir otra cosa, qué sé yo No entremos a profundizar En el liceo era otra cosa Mirá Felicitaciones, lo debo felicitar porque ella tiene dos, no una, dos Dos con cardas, sí ¿Dos qué? Dos con cardas ¿Con cardas? Sí, son con cardas Mirá Yo pues yo estaba viendo, entré en duda ahí ¿Con cardas se le llama entonces? Se llama con cardas ¿Y qué ganó? Primero en la serie, campeón dos años Menor 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 Menor, dos años menor O sea que tienen menos de dos años Sí Bárbaridad ¿Siguen creciendo estos bichos, sí? Sí, sí, siguen, sí ¿Y qué vamos? ¿Vamos a festejar hoy, me imagino, sí? Claro ¿Se va a festejar? Se va a festejar luego ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a ir para ese baile de abajo Ah, de noche para el baile Claro Y ahí liberamos la extensión y todo, ¿no? El trabajo de un año, todo, con su fruto, ¿eh? ¿Cuánto significa eso? Sí, sí Como dos litros y medio de bujki, más o menos Lo menos, sí ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Todo bien ¿Qué está por grafitear? ¿Qué está haciendo? Ah, son para peinar, ficador, todas esas cosas Para embellecer, digamos ¿Querés peinarte? No, te agradezco Recién Recién me pasé un cepillito Sí, tenés bastante pelo igual, ¿no? Va quedando poco ¿Quién es el jefe acá de este grupo? Todos por igual Ah, se trabaja en una horizontalidad, digamos, no hay verticalidad No, no hay verticalidad ¿Es todo horizontal? Todo horizontal ¿Todos por igual? Sí, sí ¿Quién es el que trabaja acá? Todos por igual también No, ahí no te creo, ¿eh? Ahí se tiene el que trabaja más porque agarra el toro ¿El señor? Ah, ahí sí ¿Y es como que sale en la foto y todo? Eh, la señorita va agarrando el balde, tranquilo ¿Pero también utiliza los productos que hay en el balde, digamos? ¿O solo sostiene el balde? No, no, hace todo, hace todo ¿Hace todo? Sí, sí Perfecto ¿El gurí? Este está para la pinta Este es a buscar novia nomás Lo supimos desde un principio Oh, mirá esa libretita cómo está ¿No tiene uno de esos para mí? ¿Eh? ¿No hay uno de esos para mí? Ya, que al mismo Con poco cero igual, yo no le voy a pedir uno con mucho cero No, no tenés uno de esos para mí, un chequecito Con mucho gusto, dale Tengo un chequecito y algunas cosas más para ti Luego hablamos Yo siempre listo como los Boy Scouts Que no se me vaya el hombre que me dijo que tenía unos chequecitos y alguna otra cosita Lo de alguna otra cosita no la entendí, pero si viene con chequecitos, tranquilo Vamos dejando, no el Prado, vamos dejando el ruedo Y enseguida continuamos con más Súbete a mi moto, este especial de la Expo Prado Que no se me vaya el amigo Los chequecitos, maestro, ahora volvemos para la noche Guay, un chequecito para la noche, ¿sabés cómo vendría? Súbete a mi moto Continuamos disfrutando de este Súbete a mi moto especial aquí en la Expo Prado Y ahora que dije Expo Prado me parece que dejó una gente tirada Unos amigos a los que les prometí Darle una mano Y se la voy a tener que dar Bueno, ¿qué tal? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Acá cumpliendo con mi palabra Pues mirá la hora que es y tú recién llegás Bueno, pero acá estoy ¿Venís a trabajar? Sí ¿Qué hay que llevar? ¿Esta para allá entonces? ¿Esta ya está pronta? No, no, esta ya está pronta Es para un cliente Ya la llevamos para el Prado y la dejamos ahí No, no, no Hay que armar, hay que cortar los contenedores Levantarlos, unirlos Ah, bien Armarlos desde cero, todo ¿Yo puedo hacer cualquier cosa? ¿Puedes hacer cualquier cosa? ¿Estás preparado? Muy bien Nací preparado Bueno, por acá entonces Con permiso ¿Qué tal queda? ¿Quedó cómodo? Sí, cómodo me queda porque me queda enorme, pero... ¿Vas a cargar contenedores? Porque no te dijeron Bueno, yo venía como para un trabajo capaz un poquito más calificado, ¿no? Porque tengo... Yo me tengo fecómodo para, digamos, diseñar, construir... No, hay que armar, acá modificamos, hacemos, hay que... Es un trabajo duro lo que vas a hacer Ah, me hubieras dicho antes Por eso la ropa cómoda, por eso grande el uniforme No, bien, bien, bien A ver, darte una vuelta a ver cómo quedó Espectacular, mirá cómo quedó Mirá cómo quedó, mirá cómo quedó Espectacular El gorrito para el sol, todo, todo, pronto Tengo todo, tengo todo, estoy rodeado Me encantó ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú? Bien Me alegro muchísimo Bueno, él viene a cumplir con su promesa de ayudarnos a armar el estande rural del Prado ¿Te acordás que achicado un poquito estoy hablando acá con la gente? Ah, tranquilo nomás Y bueno, ¿qué capacidades tenés? Mirá, ahora que veo la grúa, yo con la grúa ando de vuelo Bueno Tengo mucha experiencia, después pero yo soy un animal de trabajo, te puedo hacer cualquier cosa Bien Lo que vos quieras Bueno, patrocita Que me diviertan y que trabajen mucho y que quede muy bien Cualquier cosa me avisás ¿Qué va a avisar? No avisás nada Tranquilo ¿Qué va a avisar? Nada Vamos que te presentan los muchachos Te presentan los muchachos Rafael, no sé si se acuerdan Fuerte el aplauso Eh, llegó el compañero, ¿todo bien? ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh, papá ¿Qué haces? ¿Qué haces? Qué lindo grupo humano que se formó, muchachos Vamos arriba, vamos a laburar un poco Sí, vamos a laburar un poco, Rafa, ¿qué vas a hacer? Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba ¿Qué ha pasado, Rafa? Qué livianita la mano que... Eh, es poquito Estoy mal comido No como vos que como decían, pero miré... Eh, es inflamación Che, buena onda ahí los compañeros Sí, sí, pero vamos a dejarnos de jugar y vamos a ponernos a trabajar ahí ¿En qué te sentís? Claro, claro, fue lo que yo les dije ¿En qué parte te sentís bien vos? Fue lo que yo les dije Le dije vos, vamos a dejarnos de jugar y vamos a ponernos a trabajar ¿Qué hay que hacer? Hay que mover un contenedor del lugar ¿Con la grúa? Con la grúa Claro, muchachos Mover un contenedor, ¿este? Ese mismo Si lo hacés, estás aprobado Tranquilo, trompa Te quedaba mejor así Este es para comida, no tiene que ser muy complicado ¿No? ¿Por dónde se sube? ¿Y esto? Esto tiene más palanca que la intendencia Mucha ¿Y ahora qué hacemos? Yo pensé que era una sola, para adelante, para atrás, para la izquierda y para la derecha Si, ya va, ya va ¿Será esta acá? Yo le doy a esta No, no, no para ahí no para ahí no, para ahí no, para ahí no ma' ¡Ah! 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 ¡Uff! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pará! ¡No es para tanto! ¡Oh! ¡Aplicación yo a mi patrón! ¡Escutá! ¡Pará que bajo! ¡Pará! ¡No hay día a hablar con el patrón hasta que yo lo baje de esta derruba! ¡Pará! ¡Ayudame a bajar! ¡Tirate! ¡Tirate! ¡Pará! 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 ¡Esto va a quedar entre nosotros! Las lingas estaban flocas, Rajva. Esa. Las lingas estaban flojas. Las lingas estaban flojas. Las lingas estaban flojas y se cayó del barco y vino así. ¿Cómo lo viste vos cuando lo viste? Tanito. ¿Cómo lo viste cuando se...? ¿Roto? ¿Cuándo lo viste? ¿Cómo lo viste? Estaba roto. Yo lo vi roto. Ni palabra. Re contra roto estaba eso. Ah, por eso. Yo voy a hablar con el trompa que ahí viene. Yo voy a hablar, tranquilo, tranquilo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Disimulen un poco vos, disimulen un poco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Rafael? ¿Todo bien, maestro? ¿Qué pasó con eso? ¿Con qué? En eso están haciéndose vos estos cuatro, siempre lo mismo. Pero Rafael, me dijiste que tenías libreta. ¿De qué? Me estaba mirando desde allá. Ah, me estabas mirando. Me estaba mirando, vi que no paraste la grúa y le abollaste todo el contenedor. Estamos con la fecha, con los días contados. Se nos viene el prado arriba, Rafael. Te explico. ¿Alguna vez vos viste un container con catarata así, con que le cayera agua? No, Rafael, no. Eso es lo último que se está usando en Europa. Ya veo que no podés. Y hacés una canaleta así de... Y del otro lado le ponés una manguera y tira agua para adelante. Queda... Pipí, cucu, chichón. Ahora vas a estar con la grúa, pero en otra situación, Rafael. Ya no vas a manejarlo. ¿Ah, no? No, no. Ya veo que no tenés condición. ¿Y qué voy a hacer con la grúa? Ya vas a ver. Bueno, si ustedes se animan, yo me animo. Para las alturas, ¿cómo te ves? Ah, bien, bien, bien. Yo ando bien. Sí, sí. Y bueno, traemos una escalera y... Acá con esto... No, escalera no, Rafa. No? No. ¿Cómo es? Estamos usando las lingas ahí, con la grúa. ¿Vos te animás? Yo me animo a lo que sea. ¿Qué hay que hacer? Subirte. ¿A la cosa esta? A la linga. ¿Estás seguro? Y... ¿Me tengo que subir acá? ¿No será que me están cobrando...? ¿No me van a cobrar el temita ese? Para mí eso ya estaba ahí, eh. No, no estaba. Pero ese de haber venido con una cascada o algo. Yo no lo vi, pero... ¿Y qué tengo que hacer acá? Y mirá. Así mismo. Te parás. Sí. Metés el pesito. Sí. Agarrás. Para arriba. Bueno, hay que... Muy bien. Rafa, no seas malo, Rafa. Vení conmigo. Me da miedo. Dale, mamá. ¿Cómo se llama el trompa? Wilson. Dale, dale, para adelante, mamá. Bueno, bueno, bueno. ¡No! ¡No! No, no lo muevas, 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 no No, no. 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 Ya está, ya está. Oh, era fácil esto. ¿Y ahora? ¿Y ahora quién me baja? ¡Mirate! 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 ¿Yo hice algo mal el año pasado que se están cobrando? ¡No! ¡Wilson! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Están todos predispuestos a agarrar! ¡Ah! ¡Está! 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 La pasaste ahí. La prueba. ¿Sí? Aparte de la cagada que lo habías hecho ahí, de cuentero roto ahí. ¡Shh! ¡Shh! Yo no hice ninguna cagada. Eso estaba así, estoy seguro. Viene para ser una cascada. Mirá, Rafa. ¡Está rompiendo! ¡Está rompiendo, Rafa! Yo no tuve nada que ver. ¿Sabés qué...? ¿Qué te pasó, Rafael, ahora? Eh... Yo no te comenté nada. Pero porque... Vos no me dijiste nada. Y... Yo tengo vértigo. No puedo subir así en la grúa porque... Bueno, ya veo que acá no... No tengo tarea para vos. Preciso que vayas al Prado y me pintes unos pales. ¿Al Prado? Sí, al Prado. ¿Que al Rosedala o que...? No, a la exposición del Prado. Ah, a la Expo Prado, claro. Este, me veo... Acá tengo tu trabajo, Rafael. Sí. Anda a pintar. Mirá que... La... Le... A mí me habían dicho, vos pintás bien, vos pintás bien, vos sabés. Este... No sabía que era para esto. Pero bueno. ¿Llevo esto para el Prado? Por favor, hace algo bien, Rafael. Anda al Prado. Eh... Sí. Mi vieja me viene diciendo lo mismo hace como 40 años. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Ya me espera con el mate, pero qué divino. Sí. ¿Cómo andas? ¡Paa! ¿Qué? Lo tiró como me quedó. ¿Cómo me quedó? ¿Cómo me quedó? ¿Cómo me quedó? ¿Cómo... Me quedó esta vez, eh? Che, traje la... Me dijeron... ¿Para qué? Para pintar, me dijeron... ¿Para pintar, decís vos? ¿Algo o no? Nada. A mí me mandaron con esto y yo vine. Ahora necesito que me ayudes en otra cosa. Sí. A repartir volantes. Está. Y acá los volantes que dicen de la oferta de los contenedores, que tenemos contenedores a mil dólares masivas y de las casitas de dos dormitorios por ocho mil novecientos dólares masivas. ¿Ocho mil novecientos? Por favor, ocho mil novecientos dólares. Ah. Dos dormitorios. Bien. Genial. ¿Y depósitos? Depósitos para guardar las bicicletas de herramientas de todos. Mil dólares masivas. Una ganga. Perfecto. Depósito de tres metros para guardar, eh... El depósito... ¿Hay que hacer un depósito o es el depósito...? ¡Casa de dos dormitorios! ¡Depósito! Para guardar herramientas, lo que usted quiera, mil masivas. Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Quieren conocerla? ¿Quieren conocerla? Las invito. Vengan para acá. Pasen, pasen nomás con la señorita que le va a ofrecer la casa. Yo les muestro. Pasen, chicas, pasen. Pasen, vamos pasando. ¿Y cómo la ven? Bien, bien, bien. ¿Cómo la ves? Espectacular, ¿no? Cocina integrada. Acá tenemos el baño social, digamos. La parte superior. Vengan, vengan, vengan. Háganse, amigos. Dormitorio para una niña, para un niño, eh. Mirá qué lindo este. Vení. Acá, por acá. Dale, dale, dale. Siete amigos, dale, dale. ¿Cuántos te metí en el cuarto ya? Son como quince, mirá. Esto. Material de prima. Sí, sentate en la cama con balconcito, con todo. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? ¿Cómo está? Bien. Sí. No, no, bien, no. Espectacular. ¿Qué les pareció la casa? Espectacular. ¿Qué te va a parecer una casa de, eh, eh, como esta? Espectacular. Obvio, pero módulo, papá, ¿o no? Maestro, yo ya coloqué una, ¿no? Me parece que cumplí, ¿o no? ¿Comprá o no comprá? No, estoy mirando. Sí, compra, compra, compra. Está comprado. Si vos sos de los que se animan a colarse en una VIP, usar peinados raros, practicar deportes extremos, o incluso salir en televisión, escuchá bien porque el desafío Listering es para vos. Listering lanzó el desafío Listering y está buscando a una persona que se anime a pasar una serie de pruebas para ganarse un increíble viaje a Sudáfrica para dos personas. Los que quieran participar y se animen a sacar lo mejor deben mandar su video a la página de Facebook de Listering Uruguay contando su nombre, edad, hobby y sobre todo esa actitud especial que hace que siempre saquen lo mejor. Los que queden seleccionados podrán participar del desafío Listering y aquel que saque lo mejor se ganará un viaje increíble a Sudáfrica. Para enterarte de todo, entrá a la página de Facebook Listering Uruguay. Tenés tiempo hasta el 19, así que filmate con tu celular y mandá tu video. Dale, usá Listering y sacá lo mejor de vos. Súbete a mi moto, ella aguantará el secreto de dos de los dos. Último bloque de este Súbete a mi moto especial desde la Expo Prado. ¿Y dónde le íbamos a terminar? De fiesta por la noche, obviamente. Y dicen que hoy el plato fuerte es Chacho Ramos. Toda esta gente que está acá está explotado. Llamen a los bomberos que esto ya explotó. Permitirme un segundo. ¿Podés girar? No, 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 al otro lado, al otro lado. ¿Es nueva la boina? Es nueva, es nueva. Porque la etiqueta era flamante. No, la estrenó hoy. ¿Estás estrenando boina? Estás estrenando boina. Caustrista de Ciencia Económica, la CGU acá presente. Consejera, consejera acá presente. ¿Consejera de queso? De whisky. De las nueve de la mañana que estoy acá. ¿Estás para dar consejo? Estoy para dar consejo. ¿En una hora venimos? ¿Hará que agarre una conversación? No, no seas malo. Aquí ando escapado. ¿A quién le dijiste en una hora? En una hora venimos. El compañero, compañero, compañero. ¿Qué van a hacer en una hora? ¡No! ¿Ahora dónde van? Que les va a llevar una hora. ¡Al baño, al baño! Nada más que eso. ¿Y vas a estar una hora en el baño? ¡No! Por la cantidad de gente que hay nada más. ¡Ah! No, no, solo por eso. ¿Y volvé en una hora? Volvemos. Menos capaz. Capaz que nos llevan menos. Ojalá que sea. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¿Cómo es el señor? ¿Cómo lo dije? ¿Estás acá? ¿Otra vez los mismos fantasmas? ¿Ustedes se van a sus casas? No, para nada. No, para nada. Nos tiramos ahí en los fardos. Nomás dormimos. ¿Se están alimentando, Brice? Cada tanto, sí. Están chupando nada más. ¿Ves que está gordito? ¡A mí me voy a comer! Pero están chupando, ¿no? Y bueno, este es el que tiene la guitarra. Este. Este que invita toda la barba ahí. ¿Estás invitando a los amigos? No, no, no. No invito a nadie. ¿Tenés la billetera explotada y no estabas invitando a los amigos? ¡Qué fe! ¿Cómo andas, maestro? Todo bien. Nacho, mucho gusto. ¿Sos como la versión criolla de Juan Román Riquelme? Algo parecido. Algo así. Juego un poquito peor. ¿Qué hacés con el termo, Juan Román? Está el agua bendita, querés probar. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien acá. ¿Haciendo Plaza Prado un poco? Sí. Tranquila. ¿Me fuiste para el interior? Estoy del interior. ¿Sos del interior? ¿Cómo olvidar esta manita? ¿Qué haces, chiquito? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Imponente. ¿Hoy podés hablar un poco más que el cimarrón? Hoy sí. Lo que me dejan muy contento. ¿Ferné? No, eso es cosa de Argentina. Me entraña Campestegui, un criollo de pura ley, tomando cosas de la vecina origen. Y soy de Salto, viste, la frontera ahí. Estás influenciado. Vale barato. Pero Artigas nos quería unidos. Artigas nos quería unidos. El problema es que Artigas quería ser argentino. Dijo Cristina Fernández. No lo dejaron. No lo dejaron. Dejate de joder. Pará, si salgo yo, sale mi novia. Sí, claro, ¿cómo no? Ella es mi novia. Si salgo yo, que salga mi novia, dijo. No sé si es bueno o es malo. No sé, bueno. Me considero en algo, por lo menos. Veo que últimamente no la estás considerando mucho. Me mató. No sé qué contestar. Vos le tiraste la flor y ella te tira un palo en la nuca. Te estás portando mal. Ajá. ¿Cuánto hace que se formó esta pareja? Casi dos años. Ella supo la respuesta al instante. Ella dijo casi dos años. Ella supo la respuesta al instante. Pero dejó, dejó correr el tiempo para ver si... Yo estaba contando, un año y nueve meses estaba contando yo. ¿Correcto? Es correcto. Bien, bien galán. Esa la ganamos nosotros. Vamos. Vamos. Es un novio estupendo. Cuidalo. Bueno, lo voy a cuidar. Qué lindo grupo humano. Vos sabés que acá yo me sentiría... ¿Cómo? ¿El señor es el más serio del grupo? Es el presidente de la asociación creadora de Orlando. Ah, con razón. No sé si es el más serio, pero se está haciendo con lo menos. Sebastián Fraga es un técnico de una empresa importante de nutrición. ¿De origen de...? ¿Qué apartamento? Montevideano. ¿Montevidiano? Sí, exactamente. ¿Por qué es Montevideano cuando viene a la rural? Se pone boina. Se pone boina. ¿Por qué quiere ganar? El gaucho gana. Compatente nuestro. Si yo vengo de vaquero, chupín, ponle un chupincito. ¿Qué? Ni en pedo. Ni en pedo. No creo que ni en pedo. Un par de piña, capaz. Quiero brindar con este grupo humano. Pará. Me dijeron una vez que tiene que ser con la izquierda para que se repita. Así que... Saludos, maestro. Saludos, maestro. Con el Montevideano y con la gente del interior, de verdad. Pará, pará. Fondo, fondo. Fondelo. Dale. No se fue con estos gauchos. De Trinidad, de Mauricio. Pero ¿qué está corriendo? ¿Fórmula 1? Sí, sí. Te equivocaste, el Pinar queda para el otro lado de Montevideo, digamos. Para la salida de Montevideo, pero para el este. El carro mío. Acá estamos para el oeste. El carro mío es de madera ahí. Lo dejé de madera ahí. ¿Estás corriendo en serio? Sí, sí, sí. Me dicen que te pida que baile. No sé si prefiero verlo manejar un Fórmula 1 o bailarlo. Para las dos cosas es peligrosísimo. ¿Planito para ver a Chacho Ramos? Sí, tempranito. Estamos acá de las seis de la tarde. Fijo acá. Termo mate, comemos acá y después seguimos. Igual no veo ni el termo ni el mate ya. Se le dejamos a la patrón. ¿Cómo va? ¿Todo bien, chicas? ¿Todo bien? ¿Está para arrancar el Chacho? ¿Están los músicos arriba? ¿Está para arrancar el Chacho Ramos y yo acá? ¿Sin hablar con mi amigo? ¿Está? Vamos para allá, vamos. Dale que está el Chacho. Ya sale. ¿Está el Chacho? La última vez que nos vimos ha sido un frío. ¿En Tupambaé? ¿En Tupambaé? Exactamente. Entramos por atrás ahí con usted y toda la banda. Usted siempre entra por atrás, pero igual es bienvenido, ¿no? Acá hay una cantidad de gente impresionante y todos esperando para disfrutar y para bailar también. Para bailar con las canciones bonitas. Sí. La gente del interior que vive acá, que la mitad de la población de Montevideo es gente del interior, con los años le ha ido pasando a la gente de Montevideana las canciones, en reuniones, en asados, familiarmente, compañeros de facultad. Y de esa forma, bueno, se ha corrido un poco la ola del estilo nuestro, del grupo. Y bueno, pasa esto que es increíble, ¿no? Que... Todavía hay una cuadra de cola y ya tendríamos que estar arriba del escenario. Es una cosa admirable, muy agradecido, muy agradecido siempre. Chacho, vamos a pasear al perro juntos, pero vamos a comer un asadito también. Bueno, comemos el asadito, yo llevo el agua y vos pasás por el super y llevás la cama. Me primerió, me primerió el chacho y no puedo decir nada. Nosotros que andamos por el interior, ¿no conseguimos un corderito a esta altura? Cómo no. Usted que anda tanto tiempo en el interior, ¿no consigue un cordero? Cómo no. ¿Ha caminado tan mal por el interior usted? No, no. No, 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 lo consigo, sí. Yo también lo consigo. No sé si legalmente. Como decía un amigo mío, decíamos, vamos a pedir un cordero a fulano. No, hay que pedirle que nos devuelva el cordero. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora sí, con mi amigo el Chacho Ramos, arriba del escenario, haciendo el deleite de miles de personas aquí en Plaza Prado, que los parió al Chacho, que arrastra gente, y no es joda, ¿eh? Vamos cerrando este suelto de moto especial desde aquí, desde la Epo Prado. Un placer hacer este programa, realmente muy, pero muy divertido para todos nosotros, ojalá que para ustedes también. Nos despedimos como siempre. Hasta el próximo domingo. Gracias por estar. Nos vemos en siete días. Que tengan una muy buena semana. Lo dejo con el arte, con la música de mi amigo el Chacho Ramos. ¡Te encanta el Chacho! ¡Sí! ¡Háblale, háblale! ¡Háblale, muchacha! ¡Sí! ¡Háblale, háblale, háblale! ¡Háblale, muchacha! ¡Sí! 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 ¡Sí!